Habitantes de la colonia Fernando Gutiérrez Barrios, ubicada en la ciudad de Boca del Río, exigieron a la Comisión Federal de Electricidad la colocación de nuevos transformadores, ya que desde hace tres meses padecen constantes cortes en el servicio de energía eléctrica. Al respecto, la señora María Aurora Villalbazo Rodríguez detalló que el problema surgió a raíz de que la Comisión Federal de Electricidad retirara uno de los tres transformadores que abastecían a la zona para darle movimiento. Aunque colocaron uno nuevo, este no se da abasto para toda la zona, por lo que al menos una vez a la semana pierden el servicio de energía eléctrica por más de 24 horas. Los quejosos criticaron el mal servicio de la empresa, pues aunque todos van al corriente con sus pagos, son víctimas de un mal servicio.